podemos incluso cubrir todo el cartón con cinta adhesiva para que nos quede más firme, más parejito así y podemos también cubrir cada uno de los lugares con cinta adhesiva y así queda mejor cubierto y preparado para la siguiente etapa aquí tengo la escultura, tengo la estructura de los hombros se fijan que está completamente pegada a la base de cartón y esta es la primera parte de lo que vamos a hacer